Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a estar mostrando... Yo normalmente me grabo hablando francés y decidí que iba a grabar uno de estas para mi canal y lo hago como para ver cómo estoy, si estoy mejorando y la verdad es que siento que estoy medio estancada en el nivel donde estoy pero quería mostrar la realidad detrás de aprender un idioma y más cuando no estás en el país. Entonces, ¿saben? Yo quiero ser lo más honesta posible porque esto es un canal de aprender un idioma. Aprender un idioma no es algo lineal, no porque estás en un nivel un día vas a estar en otro nivel otro día. No es algo lineal. Entonces quería mostrarles como mi proceso y esto es un video donde hago y cometo demasiados errores y la verdad no lo voy a editar mucho porque quiero mostrar la realidad. Obviamente les voy a dejar los subtítulos para que tengan una idea de lo que están intentando decir. Yo creo que no te debe dar pena aprender un idioma. Yo creo que más bien te deberías ser orgulloso. Entonces ahora sí, véanlo. Bueno, bienvenido a mi canal, mi nombre es Gavi. Y en junio, yo voy a hacer una video en francés porque muchas personas me mandan en mis DMs por Instagram. Las personas tienen muchas preguntas sobre lo que yo aprendo en francés, pero no hablo en francés muy bien, como puedes escuchar. Yo soy en francés. Yo soy en el nivel... Yo soy en el nivel intermédio, el B1. Entonces, no puedo hablar un poco, pero yo sé mucho de los errores. Erros, como puedes escuchar. Erros, como puedes escuchar. Pero la primera pregunta que me he recibido es, ¿dónde estás aprendiendo francés? Onde estás aprendiendo francés? Yo comencé a aprender francés cuando tenía 14 años en la escuela, sola en mi high school, con una profesora de francés. Es una profesora, una profesora, una profesora. Ella es una l. Yo comencé a aprender francés porque creo que es una lengua muy bonita del mundo. Y es una lengua muy romántica. Entonces, yo quería aprender francés. Cuando terminé con francés, yo quería aprender francés. Pero mi nivel de francés es muy, muy, muy pequeño. La razón por la que mi francés es muy malo es porque no puedo hablar con personas de francés. Entonces, yo quería aprender francés conmigo, conmigo. Creo que es muy importante. Es muy importante hacer este tipo de videos. Porque muchas personas piensan que pueden aprender una lengua en la escuela, pero no es cierto. Mi acabo de leer francés. Mi me empezó con francés en era del año 2018. Mi abogía roku en inglés en era de 2015. 2015, pero creo que no puedo hablar, pero creo que no puedo hablar inglés, tengo un nivel nativo de inglés, pero mi nivel de francés es muy malo, es terrible. me siento desolada, si no puedo hablar francés y piensas que me siento muy horrible, me siento desolada. Pero creo que es muy importante hacer un partido con las personas. Yo hice muchas cosas, pero lo mejor, lo mejor tipo que yo hice. Yo practico también con muchos TV shows sobre Netflix, pero creo que la mejor parte es hablar con las personas. Porque todos modos hacen muchos errores. Es la mejor forma de aprender. Ok, también como pueden ver, estaba intentando mostrarles como que cada paso que estaba pasando en mi cerebro y también conectarlo un poco a cosas que son muy comunes cuando estás aprendiendo un idioma para que te veas representado si también cometes estos errores. Porque es totalmente normal. Entonces sí, quería mostrarlo. Espero que les haya sido un poco, no tanto útil, porque no considero que estén aprendiendo nada nuevo con este video, sino que se sientan más, se sientan calmados y tengan más confianza en ustedes mismos. No se sientan de que va mal porque a veces se lo olvida el vocabulario. Tan solo es una parte del proceso y quería mostrarlo de una manera súper, ¿saben? Sin pena si yo voy a ser la primera que muestra mis errores terribles en francés. Bueno, que así sea, pero espero que no sea la última y que nadie le dé pena, ¿saben? Hablar el idioma que estén aprendiendo. Es algo para sentirse muy, muy orgullosos. Y sí, nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias por ver. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, tan solo te invito a que te suscribas o si no te quieres suscribir de una vez, porque obviamente entiendo eso, que revises mis otros videos. Porque yo normalmente utilizo este canal para enseñar inglés, no tanto francés, obviamente, porque no puedo enseñar francés, pero muchísimo de inglés. Entonces, si estás aprendiendo inglés, siéntate libre a revisar mis otros videos y en eso puede ser que aprendas algo nuevo o eso espero. Muchas gracias por ver, los quiero mucho y sí, chao.